Soy Javier Hernández, deportista, y vengo a salvarle el culo a Jometancur. No voy a probar, repito. Esto tiene pinta de máquina de tortura, ¿eh? Estoy viendo esto y me está enterando en miedo ya. Me está diciendo que no lo probó nadie antes. ¿Cuántos se cayeron de arriba? Dime la verdad, ¿eh? Una máquina de tortura. Fundamental. En ningún momento tocamos la parte del pecho. Vale, o sea que la concentración es que encima no me puedo mover, porque como toque esto... ¿Te imaginas que arriba diga... ¡Ay, qué susto! Son solo 6 metros y medio, Javier. ¿6 metros y medio? 6 metros y medio. Entonces ahora sí que me acojo nadie. Tengo más miedo que vergüenza. Te mareas un poco, ¿no? Cuando llevas un par de vueltas ya estás un poco desubicado. Ya das a los pies por dar, pero ya no sabes ni dónde estás. ¡Su madre, Javier! Estoy bastando respirar. Se me han visto a la sexta, ¿no? Madre mía. O sea, cuando caí para abajo pensé que se salía esto. Y sí que marea mucho. Me hacía mucho, mucho, mucho. ¡Uy, Dios mío! Me fallan las piernas. Me fallan las piernas. ¡Uf! Es que era más fácil, ¿eh? Me prefiero más hacer un mil metros a muerte que subirme en la tortura esta. ¡Uf! Gracias.